Hola perdida, este tema es para vos, que no me llamas todavía, y dice algo como esto Ya pasé más de un mes en la cama, extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas, de llamarte a ver si aún me amas Díganle a ese tal orgullo, que te llevo algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí, sola para mí, te quiero decir Hola perdida, suizo, el ex amor de tu vida, volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida, suizo, el ex amor de tu vida, volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida ¿Qué hay ya? Recuerdo los besos que nos dimos ayer, y el momento en que nos conocimos, ve Esta noche pensándote detrás me pasé, andabas perdida, pero ahora te encontré Dando vueltas, suelta por ahí, tu boca desea que no, pero tus ojos sí Baby, sácame ya de este frenesí, que pa' estar contigo sé que yo nací Me deleje con él fue una crisis, como checo para ti estoy easy Aparece, quiero verte, no te me hagas la difícil Sé que me querés atender, por más que tengas fama de llamar a mi ex Hola Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida, volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y seguí a la perdida, soy yo, el ex amor de tu vida, volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida No se olvida, no, no se olvida, no Y seguí a la perdida, soy yo, el ex amor de tu vida, volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida No se olvida Y seguí a la perdida, soy yo, el ex amor de tu vida, volví para volver a hacerte mía